Señores, señores, miren la supuesta caja navideña, nada más para tirar la foto y hacer el bulto, miren. Pero chequen cómo se la van a quitar otra vez. Lamentable el caso, no se va a dar ni a uno ni nada. Las cajas son de nosotros. Es un abuso. Las cajas son de nosotros. Es un abuso, Dios sabe que es así, que es un abuso lo que están haciendo con uno. Acércalo, acércalo, acércalo. Vaya, yo lo acerco, que eso está grabado. Lamentable el caso. Venga en el video, graben cuando se la den quitando. Miren eso, eso simplemente fue para la foto. Esos que están ahí no tienen caja, aquellos tampoco que están allá. Y ninguno de estos que están aquí. Miren la caja, miren la caja, se la van a quitar, se la van a quitar la caja. Yo solo envía a un civil, pa' que el civil. Sí, yo voy a llamar a mi tía ahora mismo pa' que lo suba. Cállate. Esto es transportación, apoyo y servicio. Miren la de, miren, se la van a quitar la caja, se la van a quitar la caja. Si me hayan haciendo este video cancelado y preso. A la suya. Sí. Oye, que hay muchos guayas que no se la merecen la caja. Dice el Teniente Coronel Musiquito. Míralo ahí señores, mírala ahí, mírala ahí Nada más fue para tirar la foto Para mandársela a los jefes Para que digan que no la dieron Miren, miren cómo se la llevan